La última semifinal Bien Vamos a hacer un poco de ruido para que se semen los Beatles Un poco de ruido gente Ruido, dale, puto ruido Un poco de ruido gente Ruido, dale, puto ruido La última semifinal Vives la última semifinal Le plus a 1, la última semifinal Rajar Ajaj Glorar ¡iva! La última semifinal Ajaj Le plus a la la ¡Suscríbete al canal! 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 Para Ema y Ángel Banchi Frey, ¿eh? Gina. No tiren cigarros a la pista, por favor, ¿eh? Aunque si no... Ya saben. ¿Fueron jurado? A la cuenta de tres. A la una, a las dos, y a las tres. Quiero dar fuerte aplauso para Banchi Frey y para Ema.